Vamos a bailar, vamos a disfrutar de todo el favor musical de la cumbia papi ojera Escúchalo 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 Dime por qué yo no ¿Por qué me equivoqué? ¿Dónde están las mujeres enamoradas? Con las manos arriba están las mujeres ¿Cómo lo vas a conseguir en esta noche? Escúchalo Vamos a cantar más Me equivoqué, me equivoqué Ay, amor, y que se escuche Me equivoqué ¡Eso! Y yo no sé No volveré A enamorarme De quien no se va Y yo no sé No volveré A enamorarme De quien no se va Mi equivocación Me dio una lección Ahora tú lloras A ver Me lloras Mi equivocación Me dio una lección Ahora tú lloras A ver Me lloras Mi equivocación Me dio una lección Ahora tú lloras A ver Me lloras Yo saludo Radio Caribeña Feliz décimo aniversario Y la mujer Es el tercero de esta noche Salud Salud Para todo el Perú Perú Caribeña ¡Suscríbete al canal!